¡Hey! ¿Qué más guerreros? ¿Cómo están? Mi nombre es Ever Cordero y bienvenido a este nuevo canal de Hero Wars Donde podremos encontrar y donde encontraremos muchas cosas importantes sobre este gran juego Que se llama Hero Wars Cabe aclarar que el juego está dedicado básicamente es en Hero Wars Pero en el de la aplicación, o sea el móvil Porque pues yo antes tenía mi cuenta que era la Hero Wars para PC Pero me quedaba un poco más pesado el tema de jugar Porque puede ser el trabajo y todas las cosas Entonces decidí comenzar por jugar Hero Wars móvil Que es el de la aplicación para Android y iOS Bueno, como pueden ver es prácticamente igual Obviamente más adelante en el canal les mostraremos un poco Cuáles son las ventajas y las desventajas de Hero Wars móvil De la aplicación contra el Hero Wars de PC Ya yo soy nivel 67 como pueden ver en mi pantalla del juego Soy nivel 67 como les había dicho ya yo había jugado el Hero War para PC Pero pues me tocó comenzar de nuevo Porque no se puede compaginar los dos juegos el de PC y Android por el momento O no sé si se va a poder más adelante Mi juego pues mi muñeco todo mi juego se llama Thanos Soy nivel 67 Estoy en el servidor 20 de Android Pero si pueden ver yo soy VIP 0 O sea yo no le he metido plata al juego Yo todo lo que he hecho lo he hecho Pues jugando día a día Y pues ahí básicamente he hecho cosas Algunos avatares Los de campaña Pues básicamente son los que traen Como no he comprado, no he hecho nada Los que se han ido desbloqueando Los aspectos pues si se han comprado Con las cosillas Pues tenemos a Astral Tenemos a Dante A Jorgen, a Maya A Keira Y yo estoy utilizando el de Astral Los únicos pues el El evento de agua que hubo Es donde estuvo Jasmine que es una excelente jugadora Por el momento en este En este video no les voy a hablar nada sobre los jugadores Solamente estudiando la bienvenida para este canal Pero yo sé que vamos a estar hablando de muchas muchas cosas Les voy a estar hablando sobre Los eventos diarios Estaremos hablando sobre las cosas que llegan aquí por correo Como esta que son Las victorias de la guerra de gremios Que para los que son niveles superiores a 60, 40 Pues ellos podrán meterse en el tema de los gremios Mirar los encargos diarios Que se puede hacer Más fácilmente Este tema de aquí donde están los eventos Ahora actualmente está el evento de la piedra de runa No le he gastado mucho tiempo a este juego Pues a este evento Pero entonces básicamente lo que quiere decir Lo que vamos a hacer en este canal Es esto O sea vamos a hablar Sobre las cosas Sobre los trucos Sobre los tips Sobre las cosas que vamos a estar Que vamos a estar haciendo día tras día Pues vamos a procurar sacar siquiera Un video a la semana Para que Para estar hablando Con ustedes Mucho más sobre este importante juego Una de las cosas que de pronto Si quiero Quiero tocar Es la importancia de la continuidad del juego Que para tu crecer Pues tienes que jugar diariamente Es importante que lo hagas desde temprano Para que así Tú puedas en los eventos Desbloquear muchas muchas más cosas Vamos a estar pendiente De las cosas que publican en Facebook Porque Hero Wars Móvil Tiene su propia página de Facebook Y es donde también ellos lanzan Pues los regalos Que van a estar dando Bueno amigos Eso es todo por hoy Mis guerreros Este video Espero que les guste Que les haya servido De lo poco que hablé Sobre el juego Pero les quiero dar la bienvenida A este Su canal De Hero Wars TV Donde vamos a hablar Sobre todo Todas Todas las cosas No olvides suscribirte Para hacer que esta familia Crezca cada día Dale like Y dale a la campanita Para que te avise Cada que yo monte Uno de nuestros videos Así que hasta luego Guerreros Bye